¿Qué tal? ¿Qué onda? Señor Presidente, pues bien, bendimos a acompañar a nuestro amigo, al senador René Juárez, a la inauguración de esta casa de gestoría, y que, pues sin lugar a dudas, va a dar saliento a la ciudadanía de Herrero, porque es nuestro representante en la Cámara Alta de los senadores, y el libro que le hace mucho de René Juárez, de ser senador, pues no se olvida de sus orígenes, de su arraigo y de su cariño al pueblo de Herrero. Acá en su municipio está ocurriendo algo similar, o bueno, se podría acertar algo similar a lo de Ayutla, de los libres, ¿cómo se encuentra la situación? Bueno, yo creo que es un tema que no lo podemos soslayar, es un tema que existe, está ahí, Coyuca de Benítez en los últimos meses ha ido presentando una baja en el índice delictivo, yo creo que las condiciones son diferentes, la Costa Chica y la Costa Grande tienen condiciones distintas, con problemas igual, muy parecidos, pero yo creo que las condiciones que tenemos son diferentes, yo no veo sinceramente en este momento una situación como esa, creo que las tres instancias de gobierno nos estamos coordinando, estamos trabajando de manera ordenada y bueno, pues está combatiendo los delitos en la competencia que cada corporación tiene, nosotros, como ustedes lo saben, nuestra corporación tiene facultades preventivas, nosotros lo estamos haciendo, pero yo he observado el trabajo de la Policía Federal, del Ejército y de la Marina y bueno, pues yo puedo decirles que hasta este momento, por ejemplo, el saldo de la temporada vacacional, fue el saldo plato y eso también hay que resaltar. ¿Esta franja de Acapulco a Coyuca constantemente aparece en discusiones, en torno de puestos? Sí, lo repito, no lo podemos soslayar, está ahí, es un tema que también ustedes saben, obedece también a orígenes de competencia federal, entonces nosotros lo que hacemos es coordinarnos, estamos a la mejor disposición de coordinar nuestra acción como gobierno municipal, como gobierno federal y como gobierno de la República. ¿Estás de acuerdo que haya, este, que tengan discusiones? ¿Perdón? ¿Estás de acuerdo que se haya discusiones, como lo que está pasando ahorita en la República? Bueno, yo digo que es una expresión, es una expresión de la sociedad, hay que atenderla, hay que revisarla, con mucho cuidado, sería muy desgoso poder incluso opinar de fondo de este tema, porque yo creo que son expresiones sociales que requieren de atención y sobre todo de, de, de un análisis muy profundo, es un asunto que tiene como, como, orígenes que hay que revisarlos rápidamente. En cuanto al financiamiento, alcalde, de su municipio, ¿cómo se encuentra? Cefpan y Atoyac, ¿por qué no le cae una crisis ahí financiera muy importante? ¿Su municipio está igual? Bueno, el municipio, lo dije en el principio, lo recibimos con adeudos importantes, eléctrica, pago de aguinaldos y de salarios, y bueno, pues recibimos el apoyo del gobierno del Estado, tuvimos ahí un préstamo que más bien fue un adelanto de participaciones que ya estamos empezando a liquidar, pero creo que en lo general, bien, yo me he dedicado a la elaboración de proyectos, trabajando en la coordenada con nuestros amigos, los diputados federales, y por supuesto con el senador René Juárez, y hemos ido a lograr aquí inquietar recursos para obras, sobre todo infraestructura educativa. ¿Cuál se la ha dado? Mira, considerando Comisión Federal, considerando el asunto de los aguinaldos, y considerando sobre todo el tema delicado, perdón, de los laudos, andamos arriba de los 60 millones de pesos. Sin embargo, los órganos de fiscalización van lentos, o pareciera que van... Bueno, tienen sus tiempos, yo espero que pronto podamos estar recibiendo resultados de los órganos fiscalizadores, yo ya presenté la denuncia correspondiente ante la Auditoría General del Estado, y ya presenté también mis puntos de vista y declaraciones al acta de entrega-recepción a la Contraloría General del Estado, y ahora ya les tocará ello, yo no soy órgano fiscalizador, yo voy a esperar el resultado de estos trabajos. Muchas gracias.